Hay un refrán que dice, hay que estar vivo para ver cosas. No puedo citar un refrán que le haga competencia a ese en torno a la certeza y la sabiduría de vida que encierra con una frase tan básica que alude directamente a algo que es de muy común sentido. Si usted está vivo, si usted tiene la posibilidad de verlo todo o de ver todo lo que pueda pasar que usted incluso en su imaginación no contempló y eso fue lo que presenciamos hoy. Todo el vivo amaneció con un hecho político que se hizo rápidamente viral en redes sociales. En la toma de posesión de Dio Astacio, alcalde, candidato hasta hace poco del PRM que ganó y que le tocaba su protocolo para entregarle el mando este 24 de abril. Pero esa toma de posesión fue incidentada y en honor a la verdad yo no recuerdo un hecho histórico en República Dominicana de toma alguna de posesión de alcalde, regidor, presidente o director general de una institución porque aunque no se televisan en una dirección general se hace un ritual, un protocolo en el cual el funcionario que asume va y recibe y recibe del que se va delante de testigos que toman fotos, que toman videos, en fin, naturalmente una alcaldía o la presidencia de un país o el congreso ya son cosas en torno al pedigree mayores. Entonces, voy a hacer el contexto. Manuel Jiménez incidentó la toma de posesión argumentando que parte del protocolo era entregar y dar cuenta de un informe financiero. Y en base a eso, alegando estar amparado en la institucionalidad, primero comenzó a hablar ahí, delante de todo el mundo, la persona que está llevando a cabo el protocolo y que fungía, si se quiere, como diría yo, maestro de ceremonia, le dice finalmente, quiere hacerlo usted después de tratar de aquietarlo y de, básicamente, pues, procurar que el acto siga. Finalmente, se da cuenta que es imposible y le dice, quiere hacerlo usted, venga, suba. Ya como quien dice, lavándose las manos como Poncio Pilato. Cuando él sube, se escuchan vitoreos de fuera, fuera, y es por eso que él dice, me disculpan la imprudencia si la hubiera. Queriendo, a su vez, decir que al final del día no hay tal imprudencia como tal. Entonces dice, el desorden puede comenzar, pero tiene que esperar hasta ahorita, cuando yo me vaya. Está augurando, entonces, que la gestión de su colega o de su amigo de partido será un total caos, por así decir. Entonces, comienza a hablar del tema de su informe financiero. Yo desconozco, o sea, yo, un servidor, Aneo Di Santos, si existe un marco protocolar objetivo que obligue al alcalde saliente a tener que rendir un informe explícito al alcalde que va a asumir. Mi sentido común, estoy aludiendo a la ignorancia en cuanto a los reglamentos de toma de posición en el ayuntamiento. Los desconozco, los ignoro. Ahora bien, mi sentido común me dice a mí que si tal cosa existe, con toda seguridad lo que opera ahí es que el alcalde saliente haga acto de presencia para entregar ese informe financiero al alcalde que va a asumir. Porque carece de lógica en cuanto a la funcionalidad del acto como tal que se le abra tiempo a un alcalde saliente para que dé cuentas de un informe financiero a los presentes. Eso es algo ilógico. Eso es algo que, como esos reglamentos están hechos por seres humanos, los seres humanos que conceptualizaron esos reglamentos. Si alguien propuso eso en ese grupo, no, pero espérate, no puede ser que en un evento de toma de posesión se tenga que sacar tiempo para que un alcalde saliente haga, consuma 10, 15, 20 minutos para exponer un, citando, verbatín, un informe financiero. No, que lo entregue. Él tiene que llevarlo, pero que lo entregue. Y que se quede él con su copia. Que lo entregue, digo yo, eh, yéndome al sentido común, que lo entregue públicamente. Que se vea que él lo entregó. Eso sería como lo más, lo más sensato. Pero no creo, repito, ignoro el protocolo. Ignoro que está escrito y por lo tanto que se manda. Pero guiado por el sentido común, si en efecto existe eso, que imagino que sí, porque no es verdad que Manuel Jiménez iba a ser tan desatinado como alegar algo que ni siquiera está en el protocolo. Ahora, lo que me parece que está en el protocolo es que él tiene que entregar eso. Ese informe financiero. Y por eso mismo es que él, cuando comienza a hablar, cuando comienza a violentar el acto de toma de posesión, él, con el informe en mano, comienza a ser así. O sea, haciendo alusión al bendito informe. Y la discusión inicial es, no, que sí, que lo recibimos, no, que usted, que vean, que entréguelo. Pero finalmente venga usted, entrega usted mismo al alcalde. Entonces ahí es que él se para, toma la palabra y hace alusión a lo que dije. E imagino que él, a final de cuentas, leyó su informe. Yo no creo, repito, yo no creo que el protocolo del ayuntamiento le exija al alcalde saliente que cite leyendo su informe financiero. Porque eso es anticlimático, eso es contranatura, eso quiebra totalmente la lógica del desarrollo natural de un evento de toma de posesión. Entonces, incluso ya yéndome al ámbito de lo humano, si así fuese, incluso si fuese así, que entiendo que no lo es, nada más elegante que sencillamente el alcalde saliente a entregar su informe financiero. Y no hacer un show allí, que usted sabe públicamente que no va a contar con el aval de la población. Porque ese evento de toma de posesión, puede ser que lo que... Mira, yo por ejemplo, yo creo que Dio Astacio es un farsante. Para mí, en verdad, de todo corazón, Dio Astacio es un farsante de marca mayor. ¿En cuanto a qué? Bueno, a su cristianismo. Yo no creo en Dio Astacio, el ser humano que está comprometido con la figura de Jesucristo. Yo lo que creo, o lo que yo estoy convencido, de que él está usando eso como capital político. Pero Dio Astacio, como pastor cristiano, es un farsante. Ahora, que vaya a hacer una buena gestión en el ayuntamiento, no lo sé. Eso está por verse. Ahora, aún así, de cara a ese farsante de marca mayor, Dio Astacio, usted no puede ponérsela tan fácil. Porque, ¿qué hizo él después? Dio le respondió. Dio Astacio le respondió. ¿Y qué le dijo? Que si hay cosas que se queden atrás. Habló de un perdón mutuo. Incluso, fue más lejos. Porque dijo, si esta ciudad, refiriéndose a Santo Domingo Este, te debe algo, deja eso así. O sea, perdona. Oigan, o sea, puso a Manuel Jiménez en condición de víctima. O sea, como quien dice, si nosotros te hicimos algo, perdónanos. Ya lo sensato es dejar las cosas atrás y seguir, ¿no? O sea, que se la puso sumamente fácil a Dio para que en un ejercicio espontáneo, un performance de relaciones públicas básico, quien quedase arriba, fue ese Dio. Algo que, con toda seguridad, en base a lo que vimos que dijo Manuel Jiménez, cuando tuvo la palabra, no era lo que él quería. En cambio, lo que obtuvimos fue lo nunca visto en la política dominicana. El funcionario saliente incidentando la toma de posesión del que asume. Repito que yo recuerdo eso nunca antes se había visto en nuestra política. Y lo vimos ahora. Hay que estar vivo para ver cosas. Y lo vimos. Ese es el hecho viral del día. Y suponiendo que Manuel Jiménez tuviese la razón, amén de como quiera, la manera en la que él se manejó ahí, demostró de forma clara que Manuel Jiménez no tiene manejo emocional. Lo voy a hacer más holístico. Manuel Jiménez no tiene manejo psicoemocional, señores, de el hecho concreto que le dio la salida como alcalde. No está en control de esa situación. Esa situación está descontrolando a Manuel Jiménez. Se está exhibiendo como lo que está ocurriendo con Guillermo Moreno de cara a la figura de Leónel Fernández. De que con toda seguridad, a pesar de que Guillermo Moreno en un debate de tú a tú en temas políticos le lleva la milla a Omar, aún así concentrarse en Leónel está propiciando que él quede mal parado ante Omar. Cuando él lo que tiene que hacer es llevar a Omar Fernández al terreno de lo estrictamente político y ver ahí entonces quién saca cabeza. Pero no. Entonces, Manuel Jiménez, lo que se demuestra ahí con esto es que es mentira aquello de que política es política y de que las cosas no se llevan al ámbito personal. Aunque él esté en un mal manejo, lo que vimos ahí, ese performance de Manuel Jiménez, lo que viene a demostrar es que es todo lo contrario. Lo político sí pasa a lo personal. Y a menudo, más comúnmente de lo que la gente cree, eso que pasa a lo personal termina erosionando, produciendo una cangrena espiritual, que deteriora la calidad del alma de la persona que está involucrada en eso. Manuel Jiménez es un ejemplo, es un facímil que se puede inscribir en ese contexto. La situación se lo está comiendo. Necesita sabiduría, necesita luz para comprender de que él es una figura pública y de que lo que tiene que hacer en lo adelante es abrirse camino en otra dirección si él quiere continuar siendo político. Pero no así, en ese enfrentamiento, en eso, no, 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 no. El disco rayado que se detiene sempiternamente en el mismo fragmento de la canción. No va para ninguna parte. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.